Oración Queridos estudiantes y familias, los invito a hacer oración. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta semana, el valor es la responsabilidad y su virtud la disciplina. Podemos definir la disciplina como hacer en el momento lo que se debe de hacer, dedicando tiempo y esfuerzo. La disciplina es un valor difícil de adquirir, porque requiere de mucho esfuerzo. Cuando tenemos disciplina, podemos enfocarnos en nuestros sueños y metas fácilmente, y mejor aún, podemos lograrlos. Además, la disciplina se adquiere como un hábito, perseverando en hacer lo que nos conviene y no siempre lo que nos gusta, ya que con ella desarrollamos la capacidad de ejercer control de tus deseos, carácter, emociones, lenguaje y actitudes. Todo esto te ayudará a conseguir tus metas convencido de lo que quieres. Reflexionemos Jesús enseñó algo de esto a sus amigos, cuando los invitaba a permanecer en oración, siempre vigilantes y atentos para alcanzar el crecimiento espiritual. Por eso, oramos a Él diciendo, Jesús, paciente carpintero, ayúdanos a confiar en que a través de la responsabilidad podemos lograr todo aquello que nos propongamos, y que, con perseverancia y disciplina, desarrollemos nuestras tareas diarias. Enseñanos a ser obedientes, hijos e hijas, y ayúdanos a crecer en la disciplina con nuestros padres, respetándolos y ayudándoles en lo que sea necesario. Amén. Acción de Gracias Agradezcamos a Jesús por todas las personas que nos ayudan a ser más responsables y disciplinados en nuestra vida. Por nuestros maestros y maestras, quienes a través de su testimonio, nos ayudan a ser más responsables con nuestros estudios y nuestra propia persona. Gracias, Señor. Por nuestras familias, quienes desde pequeños, nos han enseñado la virtud de la disciplina, siempre necesaria para conseguir nuestras metas y proyectos. Gracias, Señor. Por todos nuestros compañeros y compañeras, que se preocupan por nosotros, a través de sus consejos, motivándonos a crecer en responsabilidad. Gracias, Señor. Esperando que Dios nos cuide, al igual que a nuestras familias, le pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como queremos ayudarte con el valor de la disciplina, te recordamos nuestro programa Ponte al Día. Recuerda comunicarte con tus profesores jefes y no olvidar ponerte al día con tus tareas. Que tengan una linda semana y nos encontramos pronto.